Esto va, para todos esos pibes, que perdieron un amor, y se encierran en las drogas, y piensan que todo se acabó, si que todo se acabó, mandale cumbia Ey amigo mío, yo te quiero contar, que por culpa de una dama mi vida no es igual, me encierro en las drogas hasta salgo a robar, cuando la tuve a ella no la supe valorar Si sigo este camino mi vida va a acabar, ahora me doy cuenta que en otro brazo está, amigo soy culpable de esta situación, ayer pasó por casa de la mano otro amor Ey amigo mío, yo te quiero contar, que por culpa de una dama mi vida no es igual, me encierro en las drogas hasta salgo a robar, cuando la tuve a ella no la supe valorar Si sigo este camino mi vida va a acabar, ahora me doy cuenta que en otro brazo está, amigo soy culpable de esta situación, ayer pasó por casa de la mano otro amor JLZ, cosa de la vida, que viene el Iván, pronto va mi vida, otro amor vendrá, dejo esa dama que haga su vida, pienso en mi hija y pienso en mi mamá Ayer puso por casa y nos pusimos a llorar, ayer puso por casa y nos pusimos a llorar, le respondí que pronto todo esto va a pasar Cosa de la vida, que viene el Iván, pronto va mi vida, otro amor vendrá, dejo esa dama que haga su vida, pienso en mi hija y pienso en mi mamá Ayer puso por casa y nos pusimos a hablar, le dije que las cosas difíciles están, se le quebró la voz y se puso a llorar, le respondí que pronto todo esto va a pasar En San Gutiérrez va, JLZ Producciones, en Zito DJ 2023, otro amor va a venir, tranquilo